¿Qué es lo que se ha hecho en el juicio? Y la imputada, por otro lado, también, que ha sabido comportarse hacia con los padres, a quienes le ha pedido disculpas. Eso como primer dato. Y en cuanto al desarrollo, nosotros desde la Fiscalía intentaremos probar los cinco hechos por los cuales está acusada. Se plantearon algunas cuestiones incidentales por parte de la defensa, las cuales fueron rechazadas por la Cámara. Y luego prestó declaración indagatoria a la imputada, haciendo un relato de circunstancias atinentes a su situación de vida. Y en particular a una narración cronológica detallada del hecho. Yo entiendo que constituye una confesión en relación a su autoría y a su responsabilidad, inclusive por términos que ha utilizado. Pero entiendo que queda acreditada el estado de conciencia para comprender tanto la criminalidad del acto como para dirigir sus acciones. Que esos son los parámetros que básicamente, jurídicamente debe tenerse en cuenta para determinar si hay imputabilidad o inimputabilidad. Gracias por ver el video.